¿Y esto? ¿Qué va a ser? Dices que siempre estás viajando pero me estás engañando Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto Las luces de la calle te hacen daño cuando sales Porque tu mundo es otro mucho más oscuro Déjalo ya, sabes que nunca has sido apenas en un parco Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirse ¡Ey! 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 Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira Que muchos alimentan y que crecen día a día La mafia te persigue y te coge la policía Te entierran y te sueltan y todos te dicen Déjalo ya, sabes que nunca has sido apenas en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es hundirse ¡Ey! 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 Déjalo ya, sabes que nunca has sido el renocero Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca has sido Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca has sido el renocero Déjalo, déjalo ya, sabes que nunca has sido el renocero Ven aquí.